La situación que le vamos a presentar similar ocurrió en una pollería, en una taquería y ahora en un restaurante en la zona centro de la ciudad de Saltillo. Y es que sucedió un incendio en la cocina de este restaurante, conocido como Las Delicias de mi General, ubicado en la zona centro. Y esto ocasionado porque aparentemente había una gran cantidad de grasa en la cocina. Esto fue lo que ocurrió, tuvieron que desalojar a más de 20 personas. Un incendio se registró en el restaurante Las Delicias de mi General, esto tras la acumulación de grasa en una de las parrillas. Dicha situación movilizó elementos del cuerpo de bomberos quienes controlaron el siniestro. Fue alrededor de las 17.30 horas cuando se recibió el reporte del sistema de emergencias 911, tras presentarse un incendio en uno de los patios del restaurante, ubicado en la calle Miguel Ramos Arispe y Nicolás Bravo, en la zona centro. Al lugar se desplazó un camión cisterna, el equipo de intervención rápida y una ambulancia, quienes apoyaron en las maniobras para sofocar el fuego que afortunadamente no pasó a mayores. Recibimos el reporte del incendio de aquí del restaurante. Nos reportaban inicialmente que en el área de la chimenea había ocurrido un flamazo y había alcanzado la parte del techo. Y efectivamente cuando llegamos al lugar fue lo que encontramos, solamente que ya se había extendido por parte del techo a dos zonas más y encontramos un poquito pandeado el techo. Los daños solamente fueron en el patio techado, donde se encontraba la parrilla. Sin embargo, arribó personal de protección civil para realizar la inspección de la estructura del restaurante y brindar recomendaciones. Tras la situación, se evacuó aproximadamente a 18 empleados y algunos comensales, quienes estaban consumiendo dentro del negocio, siendo solamente una persona lesionada. El parrillero fue valorado por paramédicos al resultar con una quemadura de primer grado en el cuello, ya que al prender la parrilla le saltó el flamazo cerca del rostro. Informo para Telezócalo, Estefanía González.